El pleno del pasado sábado, donde ha habido una propuesta donde por primera vez en la historia se tiene en cuenta la provincia del Bierzo en ese reconocimiento y donde por primera vez se habla incluso de la posibilidad de consulta a los bercianos sobre cualquier tipo de cuestión territorial. Y lo digo que es la primera vez porque hasta ahora nunca jamás se había producido, ni tampoco nunca jamás se había dado la aritmética de poder sacar alguna propuesta de este calibre. No cabe ninguna duda que nosotros también desde Coalición por el Bierzo hemos querido dar un voto de confianza. Es decir, es cierto que Valladolid es tremendamente centralista, es cierto y siempre lo hemos defendido, que León también lo es. Por lo tanto, el Bierzo sufre dos tipos de centralismo. Por un lado el centralismo de Valladolid y por otro lado el centralismo de León. ¡Gracias! ¡Gracias!